A ver, espérate, ¿cómo...? Ah, L1, cambiar... ¿L1? ¿Puedo cambiar los jugadores? Ah, ok, ok, y luego paso Y luego lo paso Ah, vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Y me lo paso, y me lo paso Y se lo paso, y se lo paso Verga, no entiendo nada No entiendo nada, eh No entiendo absolutamente nada ¡No entiendo nada! ¡No entiendo nada! ¡Gol, gol, 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 gol! Me hicieron gol Madre mía, qué gol, qué rápido han abierto la lata Y que lo digan, les han confiado Me acaban de meter Ay, no, me acaban de meter gol Unos bots En el tutorial me metieron gol Escucho como gritan con emoción